Voy a reír, voy a bailar que yo La vida es una sola, voy a reír, voy a bailar Y mira mi música te descontrola, felicidades pa' la boda con él Voy a bailar, voy a bailar, venga a ríe Bien separado y no miras pa' más, papi Voy a bailar, voy a bailar Y mira, mira que te salpica el huevo de la bandera Voy a reír, voy a bailar, venga a ríe Voy a bailar, venga a ríe Voy a bailar, venga a ríe Ya está bueno ya Voy a bailar, venga a ríe Voy a bailar, venga a ríe Voy a bailar, venga a ríe